lista para entrenar hoy es 24 de diciembre bienvenidos a mi primer blog el día de hoy quise comenzarlo ya que es un día muy especial es una fecha para compartir en familia actualmente estoy en boyacá por eso mi pijama super acalorada perfecta para los fríos quise comenzar el día de hoy para mostrarles cómo llevo mi dieta y cómo voy a hacer para encajar esa cantidad de comida más tardecito ya voy a entrenar les voy a mostrar un poco de mi día cómo voy a acomodar mi dieta para encajar esa cantidad de comida y espero les guste el blog de hoy bueno y ya voy caminando al gym acá en boyacá me queda todo muy cerca así que solamente tengo que caminar la gente me mira mucho creo que es más raro que alguien le hable una cámara acá entonces ya les muestro mi team acá no es muy lindo pero hay lo necesario entonces eso es lo importante ya he llegado a mi destino esta es la entrada del super gym acá en boyacá vean la vela ay vean quien acaba de llegar mejor dicho llegamos apenita las dos tarde les presento a Natalia ahí no se ve está como en contraluz ambas llegamos tarde nos habíamos quedado de ver a las 9 de la mañana señorita siempre llega tarde pero ya no me siento mal porque las dos llegamos tarde bueno y este es el gym super gym de boyacá está bien necesario hola y está super lleno aquí hacen como clases de rumba entonces que pasa que necesitamos quiero mostrarles esto vean 24 de diciembre y acá nos tienen regalito en pleno gym pero bueno yo estoy en ayunas así que no no a estas galletas que se ven deliciosas hoy vamos a comer mucho entonces lo que nos interesa es tener un muy buen gasto calórico y Bueno, y este fue el entreno de hoy. No tuvimos mucho tiempo, porque acá llegamos a las 11 y llegamos un poco tarde, entonces intentamos hacer un full body. Acá, bueno, entrenaba de hecho muchísima gente acá, entonces intentamos hacer lo que más pudimos. Les debemos una rutina bien completa. Ya saliendo de nuestro gym, así destruida. Todo lo que entrenamos, toda la comida esta noche se nos va a un mes al body. Y a los cuáles decimos, o sea, ya está haciendo suelecita. Y bueno, yo voy a ir a pagar unos servicios porque soy una niña responsable que me mandan a hacer acá tareas del hogar. Sobila. Sobila. Entonces, Nati me va a acompañar, ¿cierto? Sí. Les presento el parque del Bihama. Voy a casa. Por acá cerca es que vengo a pagar los residuos. Bueno, y Nati. Nati es igual de antojada a mí. Sí. Entonces, vamos a comprar unas popetas. Estamos guardando macros, pero igual son súper bajitas. Buenas tardes. Ay, bueno, mentiras digas. Qué feo. Bueno, y Nati nunca las había probado. Nunca había probado las popetas, pero ¿qué tal te parecieron? Deli. ¿Verdad? Y son súper buenas en calorías. Pues bajitas. 40 calorías. Igual, como estamos ahorrando para esta noche, nos vamos a comer un paquetico entre las dos, chicos. Siempre es así, planeen sus comidas. Nati ya se va para su casa con su chichadito. Nos vemos. Dice que soy versión ardu mujer. Entonces, ya voy para mi casa. Vivo muy cerquita. Acá realmente todo es muy cerco. Bueno, y ya antes de llegar a mi apartamento, recordé que tenía que llevar una base para la ensalada de ahorita. Como ya les digo, voy a ahorrar calorías para esta noche. Entonces, quiero hacer una buena ensalada. Entonces, estoy acá en el supermercado escogiendo la base de mi ensalada. O sea, espinaca o lechuga. O de pronto calabacín. Y ya llegando al apartamento con las compras. Uy, vean quién me espera acá. Vean quién me estaba esperando a la entrada. Bueno, ahora sí. A cocinar. Mi almuerzo de hoy es muy básico. Ahorro activo en calorías. Opté por una excelente fuente de proteína como es la pechuga, que es muy bajita en calorías. Debido a que aporta muy poca grasa. Y lo siguiente es una excelente cantidad de vegetales que nos da buen volumen. Nos hace sentir saciados y por pocas calorías. Ya que voy a dejar mis calorías en cuanto a grasas y carbohidratos para esta noche. Y así queda mi almuerzo de hoy. Bueno, y ya después de mi almuerzo voy a acostarme a descansar un ratico. Quedé súper saciada. Entonces, después me voy a tener que arreglar. Espero a mi mami y nos vamos camino a Santa Rosa a comer. Bueno, y este es mi outfit de hoy. Ya lista para irme para Santa Rosa. Ahorita en un momentico vamos a ir con mi hermano a comprar un postrecito que habíamos encargado para llevarle a mis abuelos. Y ya para Santa Rosa. Bueno, y ese es el postre que... Ay, me marca, me caigo que habíamos encargado. Entonces, qué delicia comer. Miren. Miren. Bueno, y ya vamos camino a Santa Rosa. Allí está mi mamá. Ahorita se las presento. Cuando somos donde mis abuelos, más comodidad. Y hemos llegado a Santa Rosa. ¡Hola, muñeco! Miren esta meme. Muñeca divina. Y mis abuelitas. Mi tía Lucía. ¡Feliz Navidad! Y vean. ¡Feliz Navidad! ¡Qué cantidad de regalos! Y acá traemos desde nosotros. ¡No! ¡No! Y ninguna para mí. Todos para mí. Acá está la cena navideña. Buñuelitos, natilla. ¿Y esto qué es? Pavo. Pavo relleno. Pavo relleno. Un meladito. Mmm. Y más cerdecito el pavo. Mmm. 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 ¿Pero cuántos eran? ¿Eran dos? Grupos. Mi tía hizo los dineros. ¿Y uno de acá? O sea, ¿cómo era eso? Segundo, carne. Y usted mire. Segundo, pavo para mí. ¿Quieres? No. No, la carne. Ahora quiere ver. Bueno, y aquí está mi mamá pegada al celular viendo las fotos de diciembre. ¡Muchas! Estos fueron mis regalos el día de hoy. Un bolsito, un candurito y unos trenes. Quedé feliz con mis detallitos. Bueno, y así termina mi primer vlog. Espero les haya agradado mucho. Quiero que me dejen en los comentarios qué tal les pareció. Cositas que de pronto debo mejorar. Y qué temas les gustaría que tratara en mis próximos vlogs. Muchas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo vlog.